El libro del Levítico El libro del Levítico El libro del Levítico La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegra el corazón, la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón, Señor roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas de su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros y de la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sede y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis enfermo y visitasteis, en la cárcel viniste a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre, te alimentamos o con sed, te dimos de beber, cuando te vimos forastero, te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte, el Rey les dirá, En verdad os digo que cada una vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, y del fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sede y no me disteis de beber, fui forastero y yo, no me hospedasteis y estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos, Él les replicará, En verdad os digo, Lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Recordemos que el Señor nos ha dicho, Lo que hicieron ustedes con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Esta es una hermosa tarea y misión, aunque muchas veces no sea difícil, necesitamos la inspiración y la fuerza del Señor. Gracias. 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 Gracias.